Veracruz refuerza sus políticas públicas y adopta medidas estratégicas para hacer valer los derechos de los niños, alineando esfuerzos con los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa al llevar a cabo la firma de adhesión del gobierno estatal a la iniciativa 10 por la infancia. Acompañado por la presidenta del sistema DIF estatal, Karime Macías Tubilla, la representante de la United Nations Children's Fund, UNICEF en México, Isabel Crowley, y la presidenta consejera de la Red por los Derechos de la Infancia en el país, Xochitl Messinger Lemus, aseguró que la entidad seguirá invirtiendo en la infancia y la adolescencia, ya que sólo así se fortalece la cohesión social y el desarrollo, así como la competitividad y prosperidad de hoy y mañana. En Veracruz, las niñas y los niños, los adolescentes, son nuestra mayor prioridad. Por ello, el día de hoy el gobierno del Estado se suma gustoso a la iniciativa 10 por la infancia, que contribuye a la defensa de sus derechos, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y de la sociedad. Una iniciativa que aplaudimos y reconocemos al Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia en México, su Consejo Consultivo y a la Red por los Derechos de la Infancia en México. Fortalecemos las acciones para asegurar que niñas, niños y adolescentes de Veracruz tengan garantizado el respeto, cumplimiento y protección de todos sus derechos. Con la firma del Plan de Trabajo, refrendamos nuestro compromiso con ESA, la más valiosa parte de nuestra población, conformada por más de 2.5 millones de veracruzanos. Es nuestra responsabilidad garantizar a niñas y niños su integridad, la inclusión educativa de calidad, el derecho a la salud y el derecho a la identidad mediante el registro de nacimiento. Promover la participación de los adolescentes, brindarles la información y servicios que a su edad requieran y protegerles contra todo tipo de violencia. También el impulso a un sistema integral de protección de todos sus derechos y el fortalecimiento de programas y políticas públicas en la materia. Así, vamos juntos en el cumplimiento de las 10 medidas de la UNICEF para las niñas y los niños veracruzanos y con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro programa de gobierno y las acciones que se derivan de este ponen especial énfasis en el desarrollo integral de la niñez y de nuestros jóvenes. En todo momento dirigimos nuestras políticas públicas para proteger y respetar los derechos que les asisten. Por ello, hoy adoptamos con entusiasmo nuevas acciones que nos permitirán avanzar aún más con el plan de trabajo y el compromiso con nuestra niñez.